Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Pero como ya estábamos enloqueciendo un poco debido a la falta de aire fresco, películas nuevas en el cine y al exceso de cabello que ya me está matando, me urge un corte porque ya no me puedo peinar. Pensé que era buen momento para retomar los videos y entretenerme con algo de trabajo. Así que regresamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2020. Y en esta ocasión continuamos con Hibaku Shonen Hanako-kun. Y en esta, no sé si cuenta como comedia romántica, pero bueno, comedia sobrenatural, conocemos a Nene Yashiro, un estudiante de primer año, la cual no es popular, pero como que quiere serlo, más que nada quiere un novio. Y debido a sus fracasos decide recurrir a Hanako, uno de los siete misterios de su escuela, seres y acontecimientos sobrenaturales, ya que supuestamente a él le puedes pedir un favor y te lo va a cumplir a cambio de algo. Él trata de ayudarla más que nada a burlarse de ella y después de meterse en un problema debido a la desesperación de Nene, Hanako la rescata y ella queda en deuda con él, por lo que se vuelve su asistente. Más que nada la de intendencia, Hanako necesitaba que alguien limpiara el baño, digo es un baño embrujado, obviamente no es muy usado, se imaginarán que tan sucio estaba. Y lo ayudará a resolver los problemas y mantener el equilibrio con todos los casos sobrenaturales y los espíritus de la escuela. El anime se basa más que nada en eso, en la comedia, con los toques sobrenaturales, pero hay que decir que hay cosas que realmente se toma como que muy en serio en ese aspecto. Si la comedia es buena, es espontánea, también tiene humor negro, hacen mucha burla de los personajes, es bastante divertida. Y lo sobrenatural lo hace interesante, pero a la vez demente seriedad. Incluso en ocasiones me pareció hasta más serio que Inspector, porque a pesar de la comedia sabías que de fondo había algo bastante oscuro con esas historias. Y ese como equilibrio y contraste entre la comedia y lo serio de lo sobrenatural me pareció bastante bien manejado y bastante interesante. No termina, pero sí se esperaría una segunda temporada hasta donde se tuvo éxito y resulta bastante entretenido. Y como digamos la historia central que maneja y ahora sí que el misterio que tienen los personajes de fondo, la razón por la que están pasando las cosas, realmente hacen que te intereses por el anime. Aquí haré un paréntesis porque tengo que decir que ya había empezado a leer el manga hace como un año y no logró atraparme por X o Y razón. Sentí que como que aquí en la serie manejaron o tuvo bastante dinámica o supieron darle un ritmo que a lo mejor el manga no me pareció que tenía. Pero ahora ya después de ver el anime puedo retomarlo, digo interesándome en saber qué pasó después, en caso de que no saquen segunda temporada que se me haría muy raro. Y realmente se siente que va algo muy emocional, algo bastante bueno. Así que por ese lado es bastante recomendable, no es simplemente un anime para pasar el rato creo yo. La animación es bastante peculiar también porque de cierta forma mantiene el estilo del manga, pero no solo hablo del diseño de personajes, todo en general, los escenarios. Y la manera en la que se mueve todo dentro de la serie mantiene como que es estética. Incluso en muchas escenas te ponen paneles tal cual como en el manga. Prácticamente es como si estuvieras viendo un cómic o un manga animado. O sea, tal cual, una copia del cómic del manga. Ustedes me entienden, yo creo que han visto videos así. Y es interesante. Y esta estética que tienen de colores brillantes, pero también poner los escenarios o los acontecimientos oscuros. Realmente como que el ambiente es bastante peculiar y está muy bien creado. Y claro, como parte de esto es que los personajes son muy carismáticos. Y realmente te llegas a encariñar con ellos. Y si no, disfrutas bastante de sus bromas, de todo lo que hacen en la serie. De la interacción que hay entre ellos, mejor dicho. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Yo creo que muchos se pueden relacionar, se pueden sentir identificados con Nene. Y Hanako, que realmente es la estrella del anime. Se gana bastante con las bromas que hace, la forma en la que se lleva con todos. Y el trasfondo que tiene. El misterio de más bien. Y claro, con varios secundarios y en especial los misterios. Hay muchas historias de fondo que a lo mejor se sienten muy resumidas cuando las tratan. Pero son interesantes. Y estoy seguro que en el manga se detallen mejor. Solo quiero recalcar que son casi las 10 de la noche. Así que no sé a quién se le ocurre ponerse a aspirar a esta hora. O grabar videos. Pasando con la música, el opening creo que se llama prácticamente número 7. El bastante bueno en mi opinión. Creo que es de los mejores openings de la temporada. Es como un rock algo pesado, bastante bueno. Que de hecho me recuerda al opening de Fire Force. Un poquito nada más. Hay cosas que suenan igual, por eso los comparo. Porque el otro tiene más toques como de funk. Y este tal cual es más rock. Pero tiene ciertos elementos, ciertas melodías que suenan parecidas. Es bastante bueno en mi opinión. Y el ending también es bastante bueno. Empieza muy tranquilo. Con una voz muy dulce. Un piano bastante bonito. Aunque ya después para el coro sube de intensidad. Y se pone acá más como rock pop. Que ahí siento que falla un poco. Porque si se siente el cambio un poco brusco. Pero en general no está mal. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler. Y porque la aspiradora me está volviendo loco. Vamos con mi opinión personal y calificación. En esa temporada que realmente me pareció como que un poco aburrida. Algo tediosa. Tengo que decir que en esa temporada que se me hizo como que algo tediosa. No sé, como que realmente no hubo tantos animes que me emocionara por ver. Prácticamente la mayoría los terminó de ver nomás por obligación. Y tengo que admitir que hay unos que todavía me cuesta trabajo terminarlos. No lo he logrado y por eso mismo no he hecho más videos. Pero este sí fue uno de los que me gustaron bastante. Es muy entretenido y me parece muy bueno el equilibrio que tiene entre la comedia y lo sobrenatural. Realmente te motiva a verlo y te hace esperar que continúe. Los personajes son muy carismáticos. Y todo lo que son los escenarios de animación, diseño. Son bastante curiosos y atractivos. Y hasta eso el tono como que oscuro que tiene me recuerda de repente a Madoka Mágica. Más que nada los mundos de las brujas. Como que de repente tienen ciertos toques. No odio que sean iguales. Simplemente como que dan un aire. Quisiera hablar más a fondo de los misterios que manejan. Pero siento que podría ser spoiler así que lo voy a dejar así. A este anime le voy a dar un 8. Creo que está bien merecido. Estoy dudando de si dar el 8.5 de plano. Lo voy a dejar con el 8.5. Creo que sí se lo merece. Al menos a mí me gustó bastante. Creo que es un anime que en general puede entretener a cualquiera. Ya sea si quieres algo cómico. Si quieres algo serio o algo de misterio. Creo que entrega de todo un poco. Ya lo de comedia romántica. Pues sí hay como que un poco de romance. Pero no es tan importante. O al menos no por el momento. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así ven dale manita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les deis a que usamos nuevos videos. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una red personal que vamos a dejar por aquí. Faltan aproximadamente unas como 5, 4 o 5 reseñas de anime más o menos. Si es que logro terminar un par. Así que pues todavía hay videos para largo. Y estamos pensando en reseñar por videollamada. O en un video en vivo. Algunas películas de streaming. Más que nada. Así que si tienen alguna sugerencia. Son bienvenidas. Dejen en los comentarios. Y nosotros lo veremos. Ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Dado Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.